Algo pasó. ¡No, no lo hagas! ¡No! Yo vi, yo vi algo ahí. Algo atrapó a Jim. Hay seis convictos de la prisión de Santa Ana allá atrás. Acaban de asesinar a cuatro de mis hombres. Vienen tras de mí. ¿Me entiende? Llame a la policía. Acción y terror para grandes y chicos, esta semana en Cinema on TV. El sábado, a las doce del mediodía, Charlie O'Connell y Victoria Pratt protagonizan Terror en el Agua. Un hombre quiere vengarse de un monstruo que asesinó a sus padres en el pasado, pero un ambicioso empresario lo quiere capturar vivo para hacer fortuna. Yo tengo el dinero. Tú la experiencia. Además, le tengo miedo al agua. Y el domingo, a las doce meridiano, Dorian Harwood, Rye Wise y Ron Cheater estelarizan, escapen el tren. Un grupo de prisioneros son trasladados a una nueva prisión a bordo de un tren. Y en su trayecto, una organización criminal prepara un plan para liberar a uno de ellos. ¿Me dejará ir? ¿Qué le dije acerca de preguntas estúpidas? Cinema on TV. Siempre con lo mejor para todos. Y solo en On TV.